Hola, soy Andrea Rodríguez Lagos, pertenezco al grupo de trabajo de Enfermedad Arras y Genética Clínica de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, autormente de trabajo del Hospital Doctor Pecet en el Servicio de Análisis Clínicos y les voy a hablar del tema 2, el rol del médico de familia ante el cáncer hereditario. ¿Qué significa padecer un cáncer hereditario? Primero tenemos que diferenciar entre dos conceptos, qué es un cáncer esporádico y qué es un cáncer hereditario. El cáncer esporádico ocurre por el acumulo de mutaciones en un individuo a lo largo de su vida, influenciado por factores externos como pueden ser el cigarrillo, el alcohol o las radiaciones ionizantes. Son el 90-95% de todos los cánceres diagnosticados. Por otro lado, el cáncer hereditario es aproximadamente entre el 5 y el 10% de todos los cánceres. Cuando decimos que una familia padece de un cáncer hereditario nos referimos a que un miembro de la familia ha heredado una mutación de un gen que incrementa el riesgo de padecer cáncer en comparación con la población general. También hablamos de dos tipos de mutaciones, la mutación somática que es la que afecta al azar a cualquier tipo de célula del organismo y puede afectar a cualquier célula tumoral, por ejemplo en el cáncer de colon. Y la mutación germinal que es cuando se afecta cualquier célula del organismo incluyendo la línea germinal, es decir, que el paciente nace con esta alteración y puede heredar la mutación y la transmite a su descendencia. Y la relacionada con el cáncer hereditario. ¿Todos los tipos de cáncer se heredan? No, no todos se heredan. Vamos a hablar de tres conceptos diferentes. Cuando hablamos de que algo es genético es porque la alteración está en el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cánceres son 100% genéticos. Cuando hablamos de hereditario nos referimos a que se transmite de hijos a padres y de padres a hijos. Y cuando hablamos de familiar quiere decir que hay varios casos de cáncer en una familia, pero esto no quiere decir que es hereditario. Como conclusión decimos que todo lo hereditario es genético, pero no todo lo genético es hereditario. ¿Cuáles son las características clínicas que un médico de familia debe conocer para sospechar un cáncer hereditario? Las principales características clínicas que un médico de familia debe saber es, primero, cuando la presentación del tumor es a edades muy tempranas, generalmente menores de 50 años, cuando el tumor es bilateral, cuando hay varios casos en la familia del mismo tipo tumoral, cuando los tumores se relacionan con un síndrome de cáncer hereditario o cuando el tumor es multifocal. También cuando el médico de familia identifica en el árbol genealógico que hay afectación de más de una generación, cuando aparecen tumores raros como el cáncer de laringe en mujeres, cáncer de páncreas o cuando se afecta algún defecto congénito o retardo mental. ¿Cuál es el rol del médico de familia? El médico de familia debe tener seis habilidades en el campo del cáncer hereditario. Primero, saber construir un árbol genealógico, donde debe decir la edad del paciente, la edad de diagnóstico y el tipo tumoral y la edad de fallecimiento. También conocer los patrones de herencia y saberlos identificar en el árbol genealógico, calcular los riesgos que posee cada familia para presentar un cáncer hereditario, conocer y saber identificar los síndromes de predisposición más frecuentes al cáncer hereditario como son el cáncer colorectal, el cáncer colorectal hereditario no polipósico, también llamado síndrome de Lynch y el síndrome de cáncer mama ovario. Además, conocer los criterios de derivación y proponer una derivación a la unidad de consejo genético en cáncer si precisa. Saber comunicar al paciente los posibles problemas genéticos a los que se enfrenta y que tienen la posibilidad de recibir un adecuado consejo genético. Y por último, conocer los límites ético-legales que implica saber el estado genético de un paciente y muy importante, respetar la confidencialidad. ¿Qué es el consejo genético? Es un proceso multidisciplinar en donde una familia que tiene predisposición a padecer cáncer hereditario recibe explicaciones de las implicaciones médicas y personales de saber la susceptibilidad, los riesgos, los beneficios y las limitaciones de la consulta médica y de las pruebas que se realicen. Allí se realiza un árbol genealógico y se objetiva la indicación de hacer pruebas genéticas. Además, se firma un consentimiento informado y se explica la posibilidad de desarrollar la enfermedad y de transmitirla a su descendencia. Posteriormente, se realiza una adecuada interpretación de los resultados de las pruebas y se explican las alternativas preventivas y las de diagnóstico precoz. ¿Existen guías de cáncer hereditario para los médicos de familia? Existen guías en la página de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria en el ítem de fichas de consulta rápida en el ítem de cáncer de agregación familiar. Y también hay un consenso entre la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad de Atención Primaria que la pueden encontrar en cualquier buscador de internet. Y también les he puesto un link de la SEON donde pueden encontrar más información del tema. Y como conclusiones, el cáncer hereditario se debe a mutaciones en la línea germinal que se transmite entre generaciones. Lo que se hereda es la susceptibilidad o el riesgo. No se hereda el cáncer. No toda agregación familiar de casos de cáncer es un cáncer hereditario. Se deben conocer los signos de alarma de cáncer hereditario y el genograma es una herramienta fundamental. En general, un paciente debe consultar a su médico de familia ante la presencia de un cáncer en la familia a des tempranas o cuando hay varios individuos afectados en una misma familia. Y los médicos deben estar formados para saber informar sobre la utilidad del consejo genético y realizar la derivación a una unidad del consejo genético si precisa. Gracias por vuestra atención. Hemos terminado.